Por ahí estuvimos el día sábado el reporte de que en el Boulevard Altagrete no se contaba con alumbrado público. Creo que fue desde el día miércoles o jueves. La verdad aquí estuvimos, el departamento de alumbrado estuvo trabajando en guardia y en ningún momento nos hicieron el conocimiento de ese daño, por lo que hasta el día de hoy se está mandando una cuadrilla para que haga la reparación del miedo. ¿Para cuándo se piensa que tendrán resuelto este problema y cuál es lo que motivó a este fallo? Sí, mira, para hoy mismo es nada más cuestión de solucionar el detalle que pasó por ahí. El problema fue lo que la pieza que se llama una mordaza para base socket del medidor es lo que se dañó y por ahí se estará reparando en el transcurso del día para que así ya esté alumbrado público como debe ser. ¡Gracias!